¿Cuál está? Bien, teoría. Pero ya... Agustina es ella. Agustina. Sí, hola, buenas. Buenos días. Estamos tratando de comenzar la segunda sesión, que es en realidad la segunda parte de la primera sesión. Hola, hola. Sí, hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, hola. Sí, hola. Gracias. 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 Me gustaría hacer una pregunta a todos los panelistas para saber cuáles son sus perspectivas perspectivas y recomendaciones en torno a posibles métodos para enfrentar toda esta ola de reformas legislativas que se están viniendo en todos nuestros países desde ciberseguridad pasando por sexting desde el grooming pasando por el tema de odio en línea o la regulación de redes sociales hay una tendencia regional a confundir la protección del bien patrimonial las bases de datos las empresas. Los discos duras, los discos duras, los discos duras, los discos duros, 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 versus la defensa del bien patrimonial de la persona, ¿no es cierto? Entonces, en el caso boliviano estamos enfrentando la construcción de un proyecto de ley de prevención de violencia digital y este proceso está basado en un diagnóstico nacional. En nuestro caso estamos basando el método en generar inicialmente un diagnóstico para sobre evidencias, datos concretos, promover la discusión recién legislativa. ¿Cómo ven ustedes el tema de los procedimientos metodológicos en sus respectivos países para enfrentar la construcción de reformas legislativas o también de políticas públicas? Gracias. Yo tengo... No. ¿Pero será para ti? ¿Pero será para ti? Sí, es para todos. ¿Puedes empezar? Bueno. Bueno, solo muchas gracias por la pregunta. ¿Se escucha? Gracias por la pregunta. Efectivamente, así como hay procesos cursando en Bolivia, pues vemos un auge de múltiples procesos legislativos y regulatorios en toda la región. Tal vez desde la visión del sector privado, yo creo que es muy importante aprovechar los foros locales de gobernanza de internet y propiciar ese tipo de foros en los diferentes países. Creo que esa es una buena práctica que puede servir mucho para encauzar el debate de proyectos legislativos porque permite mostrar que estos temas se deben ver en un enfoque de múltiples partes y que no es un debate que se da estrictamente a nivel de gobierno o de gobierno entre empresas de internet o telecomunicaciones, sino que es mucho más amplio que eso. Entonces, tal y como les comentaba en la primera parte de este panel, creo que un buen ejemplo son los foros locales de gobernanza, el caso del de México. Hemos visto muchos avances. Bueno, en mi caso particular estoy muy activa en el foro colombiano, en la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet. Y ese tema es uno de los temas que tenemos permanentemente en la agenda de la Mesa Colombiana. Entonces, tal vez trasladar esos debates locales y promover esos debates invitando a las universidades y a otros actores, pues va a ser muy útil para poder influir de una mejor manera en tu país. En mi caso, yo recomendaría también ver lo que se ha desarrollado en otros países. La experiencia comparada es buena y hay algunas buenas prácticas. En materia de ciberseguridad, la OSD publicó un reporte sobre seguridad, Security in a Turning Point, algo así, el título es en inglés. Pero es un ejemplo de un paper que fue escrito multi-stakeholder, donde las visiones de la comunidad técnica, tanto del sector privado y también de la sociedad civil, están como anexo al documento oficial de la OSD. Y tiene una visión que llegó a ser, no estoy totalmente de acuerdo con todo el paper, pero tiene una posición balanceada del documento de seguridad y trata de justamente, promueve que se haga este análisis de riesgo de lo que quieres proteger y cómo lo quieres proteger y de quién lo quieres proteger, para que en base a ello puedas diseñar la política pública que busca solucionar ese riesgo que es específico, particular y con ello analizar si esa medida es necesaria y proporcional. Entonces, te da una guía de cómo elaborar estas políticas. Entonces, yo sugeriría que se revise también la experiencia comparada. Eso. Y bueno, yo nada más agregaría, creo que quedé un poco al aire en mi intervención anterior, el hecho de utilizar, mantener el derecho penal al mínimo, ¿no? Que cuando estamos hablando de ciberdelitos, es muy fácil, vaya, el dealer que usa WhatsApp o el criminal que usa Google Maps para escaparse después de robar un banco, también estaría en el ámbito del ciberdelito, vaya, todo se está moviendo a hacer ciberdelito en un futuro, ¿no? O ya en el presente. Entonces, yo nada más haría énfasis para cerrar mi intervención anterior en usar el derecho penal como herramienta al mínimo. Y sobre todo en las cárceles latinoamericanas que de por sí están sobrepobladas, meterle todavía más leña al fuego me parecería un poco excesivo. Y nada más me quedo en esa anotación por ahora. ¿Y Fernando? Sí, brevemente, estuvimos comentando, Eduardo, del proceso que están llevando en Bolivia. Estamos en un área en donde la evidencia se puede interpretar desde diferentes visiones. Entonces, considero que dentro del proceso legislativo debe de existir transparencia y un seguimiento constante de las actividades que se están haciendo allá. En México, estos temas se habían estado tratando de manera muy opaca y discrecional. Algunas organizaciones estuvieron siguiendo de manera puntual lo que ocurría. El caso de la ley Fayad, que ya lo mencionó, por ejemplo, fue identificado por la sociedad civil y en ese punto fue que se logró una mayor apertura y un proceso de consulta. Entonces, es importante que todos los actores participen y exista transparencia en las aportaciones y en las opiniones sobre proyectos particulares. Buenos días, Manuel Alcántara, de ISOC, República Dominicana y del Youth Observatory para los Registros. Ana Lucía, al inicio de tu intervención apuntalabas que estamos frecuentando el error conceptual de confundir ciberseguridad con ciberdelitos. Ya sé que el término ciberseguridad es un poco vago, pero no sé si sería mucho pedirte que compartieras la definición más diferenciadora que tuvieses a la mano sobre el mismo término o a lo mejor alguno que otro ejemplo que pudiera ayudarnos a delimitar esa línea tan delgada que separa una cosa y la otra. Y para Julián, por favor, si pudieras compartir algunas, digamos, recomendaciones sobre la correcta conformación de un centro de respuesta de incidentes, porque en Dominicana justo en estos días nos encontramos en la elaboración de una estrategia nacional de ciberseguridad y quiera sea o no se quiera, uno de los elementos más importantes en esta labor es la del establecimiento de un centro de respuestas. Me inquietaría también si pudieras explicarnos qué método o qué protocolo siguen ustedes en NIC Argentina para remitir la prueba hacia la judicatura o hacia los tribunales, porque muchas veces se hace el trabajo de recoger la evidencia, pero si no se sigue el, digamos, debido proceso, se rompe la cadena de custodia, entonces todo un trabajo colosal detrás de real efectivamente detectar la amenaza, por malismo se cae. Muchas gracias. Bueno, como me preguntaron primero, arranco. Muchas gracias por tu pregunta. Debo aclarar que yo no soy experta ni en temas de derecho penal específicamente, y menos técnica, pero te puedo hablar desde un poco por qué presenté este tema de la diferenciación. Creo que cuando entramos a los debates y cuando participamos en los debates desde el sector privado en muchísimos países, lo que vemos es que muchas de las personas que toman decisiones de política pública o que debaten los temas en nuestros órganos legislativos, se enfocan o ven el tema de ciberseguridad específicamente en el tema de delitos informáticos. Entonces realmente ven la concepción de seguridad desde un lado de penalización, criminalización de algunos comportamientos, y no desde una visión multi-stakeholder de todo el debate que está alrededor de la ciberseguridad. No como un tema de seguridad nacional estrictamente, también como se ve en muchísimas partes, que cuando se habla de ciberseguridad se habla, no, es que esto es tema de las fuerzas militares y de información clasificada, etc. Pero nos olvidamos de las otras visiones de la ciberseguridad, comenzando desde la propia educación de los ciudadanos, en el tema del control que deben tener sobre sus datos y la responsabilidad de todos como usuarios del Internet de tener control y responsabilidad sobre nuestros datos, comenzando por ahí. También el papel de los otros actores y el derecho o el balance que debe haber entre la protección que tiene que dar el Estado a los ciudadanos en estos temas y los derechos fundamentales, el debido proceso, la privacidad, etc., que muchas veces se encuentran en estos debates y donde se tiene que dialogar para encontrar respuesta. Eso es un poco por lo que tenía el tema. Si queremos ver temas más específicos y más técnicos, con mucho gusto tengo mucha información y nos podemos sentar y compartir. Bueno, en relación a la construcción del CECIRT, de vuelta, ahí es fundamental entender el alcance de cada uno de los actores y por otro lado definir convenios o acuerdos con cada uno de estos actores. La realidad es que para trabajar en estos temas hay que tratar de involucrar a la mayor cantidad de, digamos, partes interesadas en esto y en particular tener acuerdos muy claros con las áreas de justicia y en algunos casos áreas más de seguridad, defensa o agencia federal, dependiendo el caso, hacer convenios claros y definir los procedimientos claros. Justamente en relación a la segunda pregunta, en muchos casos un mal procedimiento lo que hace es romper o corromper la evidencia. Por eso es fundamental definir los procedimientos en cada caso. Por ejemplo, si uno recibe una denuncia de pornografía infantil, el tema que sea, y lo primero que uno hace es bajar la delegación del dominio para que no siga existiendo esa página, lo que estamos haciendo es justamente romper la evidencia. Con lo cual, lo que tenemos que hacer de manera inmediata es informar al área de competencia, que en este caso la justicia o quien corresponda, para que defina cuáles son las pautas que tenemos que seguir. En esto, obviamente, no me voy a poner a explicar un procedimiento que son bastante extensos, pero bueno, son procedimientos en donde claramente nos dicen, de acá tanto tiempo, informar, por ejemplo, al titular del dominio, definirle que tiene que hacer tales cambios en caso de que no lo haga, ahí sí se realiza la baja, durante ese tiempo, digamos, se le da participación a la justicia, para que sean los que en definitiva van tomando la evidencia. Mientras tanto, nosotros recopilamos algo de información y, de vuelta, poder articular con todos los otros actores, con ISP, con áreas de banco, etcétera, obviamente, dependiendo el tipo de ataque y hacia dónde va. En muchos casos es simulación de páginas de banco, etcétera, etcétera, en donde también lo que requiere es una articulación con cada una de las partes. Son temas sumamente delicados, son todos temas en donde, en nuestro caso, como CC-TLD, tenemos un área de discumbencia muy específica que tiene que ver con el tema de los dominios, nos llegan denuncias de todo tipo que no tenemos inclusive nada que ver, queremos saber de quién es la dirección de correo electrónico tal, no podemos entender de eso, queremos saber qué pasa con esta dirección IP que tiene un servidor, no tenemos idea de qué es lo que pasa ahí. Entonces, es por eso que es fundamental articular con todas las partes, inclusive en algunos casos armarse CIR nacionales que puedan tener toda esa visión o generar mesas en donde estén todas las partes para poder trabajar de manera rápida. Hola, soy Salvador Camacho de ISOC México y del Observatorio de la Juventud. Y mi pregunta es para Julián y es algo muy, muy concreto. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo NIC Argentina para bajar la tasa de crecimiento de cyber squaring o type squaring, de registro de dominios, que muchas veces funciona como una puerta de acceso a conductas ilícitas como el phishing o farming? Y, aparejado con esa pregunta, ¿cuál es el nivel de conocimiento de los fiscales que persiguen este tipo de delitos en Argentina? Bueno, las áreas dentro de Argentina están tanto a nivel nacional como a nivel local en cada uno de los lugares. Hay, por ejemplo, áreas específicas en el gobierno de la ciudad, pero también hay a nivel nación. Sectores de policía también tienen sus propias áreas, con lo cual se pueden, digamos, trabajar con cada una de ellas. En el caso particular, nosotros, digamos, a veces trabajamos ese tipo de políticas de tratar de que no se generen nombres de dominios que en la práctica sirvan para atacar. Lo que pasa es que es un tema bastante delicado, porque cuando uno empieza a generar listas de nombres que no pueden ser utilizados, también eso puede tener políticas que son incorrectas. Con lo cual, si bien tratamos de encararlas, tratamos de tener mucho cuidado. De hecho, lo que estamos haciendo como política en este momento es disminuir ese tipo de filtros. Específicamente en lo que tiene que ver con los temas que vos decís, si los tratamos de mantener, porque, bueno, son temas específicos que vale la pena cuidar. Gracias. Buenas tardes. My name is Dee Williams, and I come from St. Lucia in the Eastern Caribbean. I would like to look at the issue from a different direction. It seems to me that there is an assumption that users are completely helpless, completely vulnerable, completely incapable of defending themselves. And I am thinking about Señor López and his friends and furniture, and I am wondering, excuse me, Ana Lucia, whether all of you know about the Google game. I discovered the Google game a long time ago. Send yourself an email, which I did, that you want to grow mistletoe in the garden, and Google comes back with all sorts of lovely advertisements for people selling exotic seeds. We do not need to lie down on the floor and be trampled on. We can fight back. If people are surveilling us and saying we must not discuss bombs in our email, if all of us discuss bombs, there is not anything they can do. So, to go back to my question, is it truly the assumption that the end users, where the cyber security really rests in the end, are so very, very, very vulnerable? Thank you. Pregunta para Lucia. Bueno, muchas gracias, espérate que se me va a poner, gracias, voy a hablar mejor en español. Te agradezco mucho el comentario y bueno, creo que es muy pertinente para hablar sobre algo que quería comentar frente a estas inquietudes. Yo creo que después de escuchar algunas intervenciones que hemos tenido hoy, mejor dicho, deberíamos casi que apagar y dejar de usar las aplicaciones porque podrían llegar a ser demasiado peligrosas. Yo creo que el usuario es precisamente el reto que tenemos las empresas que prestamos servicios de internet es darle mayores controles y más poder a los usuarios para que ellos tomen las decisiones que quieren con sus datos. Yo voy a ir al ejemplo que tomaba Fernando con su amigo. Su amigo se mete a una red cualquiera y recibe publicidad porque compró un mueble. Yo con mucho gusto, dime dónde está, le podemos explicar un poco cómo puede utilizar su consola de seguridad para poder revisar qué tipo de información está compartiendo para que le llegue esa publicidad. O definitivamente para que no le llegue. Yo creo que hay muchas herramientas y precisamente voy al lado de que al fin y al cabo es más un tema de educación que un tema de bloquear el acceso a la innovación. Cuando estamos, y quiero decir algo que creo que puede recoger la idea mejor y es que cuando se está hablando del tema de protección de la privacidad de los usuarios, de los datos, esto no es una diferenciación o esto no es un tema de una discusión entre empresas de telecomunicaciones que tienen unas regulaciones muy complejas de protección de datos y de las empresas de internet o como les llaman OTT o como se quieran clasificar. El tema es que en primer lugar creo que más bien muchas empresas y muchas regulaciones fueron hechas antes de que se expidieran normas generales de avias data y de protección de datos y que más que pensar en regularse, debería empezar a pensar en desregular en algunas normas específicas en el sector de telecomunicaciones que le ponen unas cargas muy grandes a las operadoras que en muchos casos ya no son ni siquiera necesarias porque las normas generales de protección de los derechos de privacidad existen en la mayoría de nuestros países con algunas diferenciaciones en la región. Por otro lado, creo que definitivamente el tema de pensar en la protección de los datos, en el ecosistema, en el derecho, en digamos en la privacidad, en el internet es un tema que nos atañe tanto a los proveedores y los ISPs como a las empresas de internet de la misma manera porque así como son proveedores también del acceso al internet, en muchos casos estas mismas empresas son OTT o son empresas que prestan servicios en el internet. Entonces creo que es un tema donde debemos trabajar en conjunto como industria definitivamente es un tema que está en proceso y que tiene muchas áreas de mejora nadie está diciendo que el tema es perfecto, es absolutamente perfectible y les doy un ejemplo, para el caso de Android, estaba leyendo el último reporte de seguridad de Android que es público, estaban explicando un poco como en las últimas versiones de Android se han creado o se ha especificado de mejor manera que cuando un usuario baja una app inicialmente no tenía mucha claridad de qué tipo de información estaba permitiendo que esa app tuviera entonces si era una app sobre fotografías, para qué necesitaba la información de mis contactos o para qué necesitaba X o Y información. En los últimos avances que hemos hecho y que seguramente esto irá cambiando con el tiempo y mejorando porque el tema de seguridad se transforma permanentemente los usuarios tienen la oportunidad de ver específicamente cuando están por ejemplo descargando una app en nuestras plataformas, pues de ver qué tipo de información van a compartir y empezar a tener más control sobre esa información que están compartiendo porque yo coincido con David que no es un tema de que el usuario pobrecito no tiene, es indefenso pero tenemos que pensar también en el balance que debe existir frente a las personas que están desarrollando contenidos, aplicaciones innovadoras que obviamente requieren tener acceso a la información El otro punto muy pequeño, sé que me estoy excediendo, pero creo que vale la pena aclararlo es el tema de cuando a mí por ejemplo, y lo digo como usuaria más allá de trabajar en Google a mí me gusta que cuando compro un pasaje de avión me salga inmediatamente en mi calendario y además que Waze me avise que me tengo que ir al aeropuerto porque hubo un accidente y en Bogotá es desastroso, así que seguro en nuestras ciudades a mí me gusta recibir esto, si yo no lo quiero hacer tengo herramientas para no recibir eso depende de cada uno y del interés que tengamos como usuarios de conocer esas herramientas de seguridad que nos entregan las diferentes plataformas entonces creo que no es un tema de si a Google le interesa o a Waze saber si a Ana Lucía se fue desde su casa ubicada en tal lugar hasta el aeropuerto la información que se recolecta, esa información que está anonimizada y lo que le permite a plataformas como Waze es hacer un análisis de tráfico en tiempo real que me ayuda a solucionar un problema en mi vida que es los trancones de Bogotá creo que esa es la razón del tema de recolección de información lo mismo es en la publicidad, a mí me encanta que me llegue publicidad en diferentes redes sobre las cosas que a mí me interesan así me entero donde comprar una cosa o por lo menos que no me llegue publicidad por ejemplo de bebés si no tengo, pero prefiero que me llegue de gatos depende de los intereses de cada persona definitivamente tiene que irse puliendo el tema pero creo que hay un esfuerzo desde el sector de internet para que las personas tengan más herramientas a mí me gustaría complementar nadie está diciendo, al menos desde la sociedad civil o al menos desde mi organización o sociedad civil no estamos diciendo que no utilicemos las tecnologías porque obviamente queremos conectarnos y queremos comunicarnos al menos yo me encanta usar las redes sociales me gusta jugar Pokémon y tal vez no debería, pero bueno pero estoy diciendo que a las empresas que yo tengo control sobre los datos yo quiero dejar de usar un servicio yo quiero que los datos que están en la base de datos de estas grandes empresas se puedan eliminar y quiero saber cuánto tiempo las conservan y cuál es su proceso de anonimación para saber si efectivamente esos datos son de anonimizados y hemos visto en estudios en Estados Unidos que es muy fácil reidentificar a una persona en base a información que supuestamente fue anonimizada entonces el no tener transparencia con relación a ello el no saber claramente las políticas de retención de datos por parte de la empresa cuando por ejemplo ya no quiero utilizar más ese servicio o simplemente quiero que reconserva los últimos seis meses pero no quiero solo que lo borre de mi historial sino que lo borre de los servidores que ellos tienen almacenados en estas grandes empresas eso es lo que yo diría ¿Alguien quiere hacer un comentario adicional? A mí me preocupa un poco el lenguaje que se utiliza cuando se habla del tema dice ella pobrecitos y la persona que hizo la pregunta habla de tiene dudas si son realmente tan vulnerables los usuarios yo no estoy poniendo en duda si son vulnerables o no o si tienen capacidad de decidir o no lo que estoy planteando es que debe existir la posibilidad por parte de las personas de tener información y decidir de manera consciente y de manera práctica si a Ana le gusta recibir información de gatitos y publicidad de cualquier tipo pues me parece maravilloso o sea si te facilitan el trabajo con el recordatorio del vuelo eso es genial el problema no es ese el asunto es que puede existir gente a la cual no le guste eso o puede existir un uso diferente que la propia persona que está aportando sus datos no está consciente de que ese uso se está dando si nos vamos por ejemplo a los términos de uso que los usuarios tienen que aprobar cuando dan de alta una de estas cuentas yo quisiera saber cuántas personas de aquí que tienen una cuenta de Facebook o de Google o de Netflix o de Uber se han detenido a revisar esa información yo creo que parten del supuesto de que la persona que está dándole click al acepto los términos y las condiciones tendrá que leer la totalidad de los términos ahí referidos y tendrá que conocer también un poquito de cuáles son las consecuencias del uso que se da de sus datos más aún cuando esta información se presenta de manera técnica específica o sea, cuáles serían las consecuencias que podría tener una frase específica en donde tú aceptas que esa información se use con un fin particular y estamos hablando de eso nada más o sea, no estoy mencionando que no pudiera generar beneficios pero creo que el usuario tiene el derecho de tener la información suficiente para tomar decisiones y creo que también esa información debe ser disponible para el análisis que se realiza de mercados particulares no sé, por ejemplo el caso de Uber en México que causó revuelo por el tema de de una tarifa que era variable y entonces la empresa argumentaba que esa tarifa variaba en función de la oferta y la demanda sin embargo no se tiene conocimiento pleno sobre cómo funciona el algoritmo y si se sabe que la empresa tiene información específica sobre los viajes que realiza cada usuario yo utilizo Uber el asunto no es ese el asunto es me gustaría saber si la tarifa dinámica realmente tiene su origen en un logaritmo manejado en función de oferta o demanda o esa tarifa dinámica tiene su origen en la evaluación de mis datos personales y esa situación genera conceptos diferentes si yo estoy si yo tengo que aceptar un bien en una situación particular ese bien es diferente cuando yo tengo tiempo y tengo información completa eso es común en el análisis microeconómico básico entonces es eso que se pueda tener la información suficiente para que los bienes que se están consumiendo en un momento particular con la información que tiene el ofertante del usuario no transforme en una estructura que en teoría podría guiarse por ciertas reglas de la oferta a la demanda en un monopolio o discriminador o o que esa información pueda utilizarse para inducirnos a tomar ciertas decisiones de manera no consciente perdón por extenderme solo para cerrar solo porque estábamos aquí en una charla con Fernando yo creo que más no es atacar precisamente y quiero dejar este mensaje nosotros no vemos que esto es un tema donde nos tenemos que atacar dentro del mismo ecosistema porque creo que conscientemente que somos una un ecosistema que depende el uno del otro para que haya tráfico en las redes se necesitan las aplicaciones se necesitan los contenidos estoy de acuerdo en que todo es mejorable así como seguramente muchos no han leído los términos y condiciones seguramente muchos tampoco han leído los de su banco ni de otros servicios en general es un tema de responsabilidad de todos los que estamos aquí no es un tema de porque los términos sean largos cortos incluso en un panel alguien me dijo que es que no podía ver la letra y le dije bueno pues está en internet amplíela o sea la puede ampliar el tamaño que usted guste no es un tema regular o de llegar a estos extremos es un tema de trabajar como industria en ver oportunidades de mejorar la información que quieran las personas esté más clara en las plataformas los cambios que se van haciendo cuando van cambiando las versiones en nuestros sistemas o cuando están en nuestras plataformas permiten hacer esto tenemos equipos trabajando permanentemente para que las personas tengan información más clara tienen un panel de control de seguridad en sus cuentas en Gmail por ejemplo y los invito a que lo visiten y lo podemos mirar y de lo mejor muchas dudas que se tienen son más mitos que en realidad es frente al uso de cómo manejar la información cuántos se sientan en su red social y revisan su configuración de privacidad o cuántos piens miran cuándo van a compartir una fotografía a quién se la están compartiendo cómo la están compartiendo eso ya se puede hacer el tema del control de la información para las empresas como la nuestra es tan importante porque es que de ella depende la confianza de nuestros usuarios para usar nuestro producto por lo tanto es algo en lo que continuamente trabajamos que habrá mejoras definitivamente y para eso están los foros multi-stakeholder para escuchar las inquietudes y buscar cómo trasladamos esto a nuestros equipos que trabajan en los temas de seguridad creo que es un tema de trabajo en conjunto yo quisiera complementar es cierto sé que Google o en general el sector privado intenta proteger la privacidad el gran problema no es el control que se le da de los usos es la gran recolección de bases de datos que se acumulan en estos servidores y una vez que los datos existen estos datos se pueden entregar al gobierno a los gobiernos que los soliciten ya hemos hemos tenido conocimiento del programa de Prism en Estados Unidos y otros programas de las agencias de seguridad nacional y eso crea un riesgo porque mayor base de datos mayor información retenida mayor información que se puede entregar al gobierno gracias gracias Angélica Contreras del Observatorio de la Juventud y de ISOC México me alegro mucho que Gisela mencionara el tema de la violencia digital a las mujeres sobre todo porque no es una moda sino que es una problemática real que vivimos las mujeres actualmente conocemos y sobre todo porque no es un tema se ha vuelto un tema de es normal que me violenten en internet porque es como la cuota entonces conocemos las actividades dinámicas las campañas que hacen diferentes organizaciones civiles para sobre todo buscar erradicar y campañas de información sobre este tema pero hago la pregunta de manera abierta a los alas y los panelistas ¿cuáles serían las acciones que tendrían que estar tomando las empresas de telecomunicaciones sobre este tema y sobre todo también los gobiernos ¿cuál es la parte que les toca? ¿en qué momento este derecho de las mujeres a acceder a internet se vuelve una problemática para nuestra seguridad y en qué momento también los gobiernos deben de estar accediendo o deben de hacer algo al respecto? Gracias Ahí como respuesta corta primero gracias por su intervención creo que como primer enfoque es no culpabilizar a las víctimas evidentemente no es lo que le llamamos en los feminismos el efecto minifalda sales en minifalda a la calle te violan y la culpa es tuya por salir en minifalda mi reina tienes que taparte salir en pantalón y manga larga no caminar sola por las calles y como decimos en México es poner el burro detrás de las carretas es decir estás poniendo el problema en la persona que fue atacada y en la propia víctima ¿no? Entonces creo que esto sería un primer enfoque haciendo énfasis en el caso que mencionaba Cédrica antes de sexting ¿qué deberían hacer los gobiernos y en específico las empresas? Pues en primer lugar no apoyar iniciativas como lo hicieron en este caso Google México y el Instituto Nacional de Acceso a la Información de tomar la sexualidad como si fuera algo malo y terrible que hay que prohibir y abolir en internet o fuera de internet vaya en qué año estamos en los 70 ¿no? La campaña se trataba de decir no sextees 10 razones para no sextear con videos súper alarmistas donde el uso de drogas te llevaban a sextear y por lo tanto que tu papá se enterara que aparte ni siquiera se entendían bien de qué se trataban los riesgos y ojo aquí el riesgo del sexting específicamente es que terceros accedan y divulguen tu información sin tu consentimiento en este sentido vuelvo a hacer énfasis creo que son todavía conductas que no son sancionadas y por sanción no me refiero a que tengan que ser castigadas con cárcel por supuesto que no no necesariamente pero en definitiva hemos visto como distintas autoridades no saben reaccionar a esto y le dicen a las chicas después de que una fotografía se difunde en línea les dicen bueno pues cierra tu facebook volvemos al fenómeno minifalda pues para qué sales en minifalda por la calle para qué te estás tomando esas fotografías porque no mejor no te las tomes y pues el ejercicio de la sexualidad en el siglo XXI lo podrán decir estas nuevas generaciones que ahora estamos aquí en el AKGF Snapchat pasa por las tecnologías de información y comunicación y esto es algo que no podemos obviar entonces el enfoque es en vez de prohibir la sexualidad haciendo una analogía con el condón por ejemplo en vez de prohibir el ejercicio de la sexualidad o prohibir el sexo antes del matrimonio educar sobre los riesgos que puede haber en términos de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados y promover el uso del condón aquí es lo mismo el condón sería el uso de cifrado el uso de mejores herramientas de oscura cam para poder pixelear tu cara cuando estás mandando un desnudo a alguien que en ese entonces confías pero después puedes ya no confiar ¿no? entonces creo que hay hay que cambiar el paradigma y hago un llamado hoy públicamente a esto y a definitivamente incluir los temas de género en todas estas agendas que me parece que se están dejando de lado gracias hola Jessica de Altermundi recientes miembros de APC por un lado quería dar una opinión respecto de cómo el dinero sigue rigiendo qué es lo que es importante en internet porque uno dice bueno yo estaba viendo muebles y de repente me llega una publicidad pero cuando estoy viendo información sobre violencia de género no me llega un aviso de mirá podés comunicarte con tal asociación que se encarga de estos temas que te pueda ayudar entonces tener bien en vista en vista eso porque así como el dinero rige nuestras vidas no por decisión propia sino de los poderosos esto obviamente se está reproduciendo en el ámbito virtual así que me parece que hace falta una atención en ese sentido en particular y yo estoy me siento como consciente cierta incomodidad de que se viene hablando de la gente que debería participar en internet como usuarios como clientes en internet como un servicio y en realidad internet somos nosotros y hay como siento como cierta hipocresía en el manejo de las palabras en que las personas que son dueñas de nuestra información así porque se las regalemos consciente o inconscientemente hablen livianamente como si fuéramos de igual a igual como si fuera la misma responsabilidad la del Estado de informar a los ciudadanos la del ciudadano de leer ese choclo de términos y condiciones y de las empresas que son las que a mi consideración menos responsabilidad toman en el tema y por ejemplo cuando yo quiero sumarme a cualquier tipo de servicio online por lo general te piden tu nombre dos, tres datos plin tenés tu cuenta y después un cartelito bueno entrate a tus términos y condiciones y a tu manejo de tu cuenta y ahí te vas a poder enterar mi cuenta ya existe mis datos ya dos de mis datos tres, cuatro ya están ahí inclusive hay una carrera de a ver cómo te saco más datos yo recibo gente teléfonos llamados telefónicos o mails de amigos y conocidos que me dicen che, mirá yo estaba acá revisando mis mails y de repente me llegó una cartel que me pide mi teléfono y me pide mi teléfono y entro y me pide mi teléfono bueno hay un botón que dice no dice no quiero dar mi teléfono dice lo voy a hacer después ¿sí? eso es hostigar ¿cuál es su pregunta? mi pregunta en realidad yo no quiero quedarme con esta incomodidad porque realmente me siento muy incómoda si quieren una pregunta sería ¿qué tipo de políticas toman para que las empresas en su responsabilidad no hostiguen al ciudadano que puede o no comprender leer las políticas de privacidad y etcétera para bueno eso que no suceda si tienen si están conscientes del hostigamiento que hacen para quitar los datos de los usuarios existen varias herramientas pero desde el punto de vista legal también existen las normas de protección de datos que justamente buscan darte mayor control a luz justamente buscan equiparar el desbalance de poder entre aquella gran empresa o aquel gran gobierno que tenta tus datos frente al individuo ¿no? y buscan crear ciertas reglas que permiten darte control a tus datos personales eso no es una tendencia en la región hay varios países con normas de protección de datos Brasil no es uno de ellos por ejemplo ahí comentaban por el twitter entonces creo que esa es una herramienta pero también hay herramientas propias que uno puede tomar nosotros hemos desarrollado una herramienta y varias organizaciones han desarrollado herramientas que permiten bloquear información en internet es decir por ejemplo tenemos el privacy badger que bloquea la publicidad en la internet tenemos también mecanismos para navegar en la internet de manera anónima un plugin que se instala en tu navegador y te permite la navegación HTTPS everywhere y también tenemos una guía y varios tienen guías en las cuales puedes aprender varias herramientas que permiten tomar control sobre tus datos entonces yo diría que son dos dos estrategias una más legal y una propia individual hola soy Kimberly y Anastasio soy de Brasil y del observatorio de Juventud voy a hablar en portugués así que intentaré hablar despacio para que me comprendan si hay algún problema intento de nuevo voy a usar dos dos exemplos para poder falar a miña pregunta que es más direccionada para la sociedad civil primero aquí en Brasil discutimos recientemente la CPI de Crimes Cibernéticos que fue una comisión parlamentaria en que deputados discutieron temas de cybercrimes y cosas así en Brasil dentro de esta comisión el impacto de la sociedad civil acabó siendo un poco menor dado la fuerte influencia de empresas privadas y de órgamos del poder público como Policía de ese ministério público dentro de aquella comisión otro ejemplo que aconteceu también recentemente que Brasil ahora crió una nueva política pública que se llama Cidades Inteligentes que es una política que el gobierno va a providenciar dar infraestructura de fibra óptica para los municipios las pequeñas ciudades del Brasil y también va a providenciar y dar una infraestructura de cámaras de seguridad de vigilancia para esos municipios nuevamente lo que acontece es que pequeñas y hasta grandes empresas van a esos políticos de las ciudades pequeñas y vendem la idea de que ciudades digitales son cosas maravillosas y ahí nuevamente el impacto de la sociedad civil es muy pequeño porque la sociedad civil organizada no llega a esos pequeños municipios en Brasil para debater ese tipo de asunto entonces lo que acontece principalmente en mi país es que la sociedad civil tiene un impacto muy específico en los fóruns de internet y en las redes de contato que a gente tiene pero el impacto de la sociedad civil en los lugares que toman decisiones como el legislativo y el poder ejecutivo es otro totalmente diferente y muy diminuido mi pregunta sería entonces ¿cuáles son las estrategias que deben ser tomadas o que están siendo tomadas por las asociaciones y por las organizaciones de la sociedad civil para que nuestro impacto no sea apenas de conscientización de la población y también de ciencia de la consciencia en las redes de internet pero también el impacto real en estos lugares como el Congreso como el Poder Executivo en que los gobieres de otras empresas y de otras organizaciones son mucho más potentes que la voz de la sociedad civil ¿deó para entender? creo que si entendí bien fue que ¿qué impacto podemos tener desde la sociedad civil? que no se quede nada más en concientización y educación de la población sino que tenga una incidencia real en cámaras de diputados y senadores en términos de política pública ¿entendí bien? parece que sí las cámaras de vigilancia a las zonas rurales ciudades intermedias sino que se queda como todo arriba claro pueden varios conversar mucho de los no todo es educación y definitivamente nosotros hacemos mucha incidencia y muchas de las organizaciones acá presentes de la sociedad civil hacemos incidencia en litigio estratégico por ejemplo donde creemos que tal vez el poder el Congreso no va a solucionar el problema y nos vamos a ir al juez a defender nuestros derechos y muchas campañas de educación pero no educación pasiva sino educación para que la gente pueda ejercer sus derechos para que no sea solo las ONGs que salgan a las calles a decir a defender sus derechos sino que sea la gente general a reclamar que cierta política de cámaras de vigilancia están afectando la minoría no realmente solucionando un problema de seguridad he visto hay un informe en Reino Unido de las cámaras de vigilancia y cómo estas se han esparcido en ese país pero muchos de esos estudios no pudieron demostrar que efectivamente la incorporación de más cámaras de vigilancia significaba más seguridad simplemente estaban moviendo el problema del crimen que era un problema social que necesitaba no sólo cámaras o no cámaras de vigilancia sino otro tipo de políticas públicas simplemente se estaba moviendo a otro lugar ya no era en esa esquina era en la otra entonces no había una solución al problema real a veces se crean grandes presupuestos para seguridad para mayores herramientas de vigilancia pero realmente lo que no se está viendo es que efectivamente se está resolviendo ese crimen y creo que hay que comenzar a hacer ese tipo de evidencia de recolectar ese tipo de evidencias otro tipo de de tendencia que he visto en las legislaturas en varios países es que dicen hay que aprobar esta norma para combatir cierto delito pedofilia al final cuando uno hace un análisis retroactivo dos años después de que se dio la norma los usos de la norma no fueron para casos de pedofilia fueron para derechos de autor en el entorno digital entonces hay que empezar a sacar esa información para hacer incidencia entonces no todo se trata de educación no estoy de acuerdo hay algunas cosas que sí necesitan educación pero no todo dependiendo de lo que estemos hablando hay que hablar del caso concreto gracias Oscar Robles de LACNIC director ejecutivo de LACNIC me parece que en el desafío de generar confianza en internet es un desafío multi-stakeholder en sí por dos razones principalmente primero porque cada uno de los diferentes grupos que participamos en estos esfuerzos tiene su propia responsabilidad la comunidad técnica por un lado ha generado esfuerzos o ha desarrollado esfuerzos para producir protocolos cifrados para que las aplicaciones puedan aprovecharlos y utilizarlos al mismo tiempo Julián comentaba nuestra responsabilidad de administrar con un enfoque a riesgos y demostrar que estamos conscientes de los riesgos que afectan a la infraestructura de los servicios relevantes de la infraestructura tecnológica de internet y lo que estamos haciendo y así cada uno de los diferentes entidades tiene su propia responsabilidad es una lástima que no esté alguien del sector de gobiernos como para platicarnos su perspectiva en este tema tan relevante porque hemos visto que hay temas de fiscales jueces las instituciones de impartición de justicia que tienen fuertes debilidades y áreas de oportunidad en este tema y la segunda razón de por qué esto es un distakeholder es porque hay un aspecto que no es necesariamente de un solo sector que es precisamente el tema que mencionaban ahora que es la educación del usuario final que es la educación de los ciudadanos quién toma esa responsabilidad quiénes tomamos esa responsabilidad y la pregunta sería cómo podemos nosotros como organismo multi-stakeholder más que reprocharnos como decía Analu más que reprocharnos lo que estamos dejando de hacer en nuestra trinchera cómo podemos hacer algo multi-stakeholder para atender a uno de los elementos más débiles en esta cadena que es precisamente el usuario final y que precisamente como también mencionaba Gisela usualmente es quien lleva las de pagar por ser el actor menos poderoso cuando hay algún problema gracias Alguien del gobierno había sido invitado Roberto Lomet pero escuché que se fue antes del panel ¿Quién quiere contestar este tipo? Creo que digo siguiendo lo que plantea Oscar además de educar a toda la sociedad civil también es fundamental capacitar y formar a las áreas que justamente están armando lo que es la legislación es muy común que los jueces no tengan idea de cómo tiene que ser el tratamiento es muy común que inclusive algunas áreas de gobierno no entienden cómo tiene que ser el tratamiento de estos temas con lo cual efectivamente es un lugar en donde fuera de que en algún momento uno puede pensar hay que confrontar o no hay que confrontar tal vez es un lugar donde también hay que educar nosotros lo vemos en la recepción de digamos de lo que viene del área de la justicia que hay una falta de comprensión de este tipo de temas con lo cual hacer un trabajo de formación de difusión en esas áreas creo que también es importante mi nombre es André voy a hablar en portugués también ok que soy parte del observatorio de la juventud en el mundo de normas abstratas y tenemos un problema de eficacia porque no se colhem dados fatos y ahí te quedan normas y fatos y no dialogan ¿puedes entender? Lo que ustedes colocaron tiene mucho a ver con eso. Y la Internet transforma este problema en un problema principal. El derecho no puede conseguir colar datos, analizar datos. Este problema discutimos en el pre-IGF brasileño. El apareció mucho. El es un problema no solo de educación del usuario, como fue colocado aquí el tiempo todo. El es un problema de educación de juicios, de advogados. Es un problema muy serio, no solo en Brasil, pero en toda la América Latina, que tiene una cultura de educación jurídica común, de una tradición común. Y quería saber cómo podríamos enfrentarlo, creando, tal vez, una red de perspectivas comunes, ya que nos comunicamos mucho juridicamente. ¿Cómo podríamos enfrentar esto de forma organizada para educar a comunidad jurídica, para enfrentar este problema de eficacia, de un derecho que es producido a partir de la observación de la realidad efectiva? Porque, en Brasil, el marco civil es una ley que fue construida con base en datos, pensando en los usuarios, pensando en las empresas, pensando en todos los sectores, pero el judiciario tiene aplicado el marco civil de forma errada, como en el caso del WhatsApp, por ejemplo. Entonces, de nada adiante a gente tener la producción de una ley que sigue una buena práctica, pero si el medio es deseducado, si no tiene educación jurídica científica, digamos así, más adecuada, el proceso no se completa. ¿Deó para comprender? Este es el problema. Bueno, gracias. Igual, como pequeña traducción, que si no entendí mal, que si cómo podemos atacar, tomando el marco civil como referencia, que fue una ley construida en datos, cómo podemos atacar el hecho de que no solo se trata de una educación al usuario final, sino también educación a jueces y aplicadores de la ley, también en base a datos, para que no se quede vacía la eficacia de la norma, ¿cierto? De manera conjunta, dado que en Brasil y América Latina compartimos muchos esquemas legales iguales y conversamos mucho a ese nivel. Bueno, tengo un comentario no específicamente sobre el tema de los jueces. Oscar, por ejemplo, hablaba de que lamentaba que no hubiera alguien del sector público aquí. Cuando hablamos de la visión multi-stakeholder, por ejemplo, hablamos del sector público a veces como si fuera una unidad, como si el sector público no tuviera como parte de su integración personas que se dedican a revisar temas de seguridad, personas que se dedican a revisar temas de desarrollo social y otras cuestiones más técnicas. Es decir, el sector público por sí mismo es muy grande. Entonces, algunos gobiernos han hecho esfuerzos por hacer de las políticas digitales políticas de tipo transversal, que cada una de las dependencias del gobierno tenga cierta capacidad para poder entender estos temas, estos conceptos y pueda realizar acciones particulares. Pero es un reto enorme debido a las dificultades de integración. Sin embargo, creo que va en el sentido adecuado. Creo que se tiene que buscar primero la manera de identificar que dentro de los propios actores que participan en los procesos de gobernanza, hay prácticas, nociones y lógicas diferentes que también deben ser consideradas. Creo que eso sería un paso importante, ver en los diferentes nichos de participación dentro de estos sectores qué es lo que se puede hacer. Con relación a la evidencia empírica, al menos en nuestras varias organizaciones hacen informes en los que arrojan resultados específicos. Hay varios estudios, entre ellos uno de los que nosotros estamos elaborando, en el que está mapeando las normas legales en 13 países para buscar no solo las malas prácticas que violan los estándares internacionales de derechos humanos, usando las normas internacionales como un estándar de cual medir, sino que también estamos buscando buenas prácticas. No solo identificar las malas, pero también las buenas para poder guiar al Estado y a los funcionarios públicos, inclusive los jueces, cómo aplicar estos estándares internacionales en el contexto de la vigilancia. Para ello, hemos analizado, se han analizado normas legales, también jurisprudencia comparada, también que es muy importante porque ahí se ve la aplicación de la norma en el caso en concreto. Ese tipo de evidencia, ese tipo de material en concreto, se los hacemos llegar a los funcionarios públicos y en la medida que tenemos capacidad de hacérselos llegar. Nos gustaría poder también llegar y estar abiertos a, por ejemplo, el Estado nos invite a darles una presentación al respecto, o los funcionarios públicos, invita a la sociedad civil a poder explicar estos parámetros. Entonces, ahí viene otra vez el concepto de multistakeholder. No es solo que no tengamos la información, sino que hacerla llegar a las personas correctas es todo un reto. Y a veces, en materia de ciberseguridad, es inclusive alejado y cerrado la sociedad civil. O simplemente te dan un informe a comentar, pero no te responden el siguiente informe. O sea, le mandas unos comentarios, pero no sabes si tomaron en cuenta o cuáles fueron las posiciones del resto de las personas. A mí me gustó mucho participar de las negociaciones del paper, del informe de ciberseguridad de la OECD. Porque en ese caso, la OECD tuvo un proceso muy abierto de definición de políticas públicas. En la medida en que cada versión de los informes venía con control de cambios. Y sabías qué Estado, quién estaba proponiendo un cambio o no al documento. Y en base a eso, tenías que elaborar un informe envasado empírico, con evidencia, para criticar esa posición o no. Entonces, fue un proceso de definición de políticas públicas muy rico en ese sentido. Decir que estamos abiertos en la sociedad civil, decir que llamas a una consulta pública para que solo publiquen y simplemente no tomen en cuenta tus posiciones, es una pérdida de tiempo. Es decir, es multi-stakeholder, pero realmente no es multi-stakeholder. Entonces, necesitamos también un multi-stakeholder. Y también el multi-stakeholder, lo digo, no solo tiene que ser en la base empírica, sino también tiene que respetar los estándares ya existentes, como la Constitución y el Estado de Derecho. Porque ser multi-stakeholder, a veces uno tiene que bypasear las normas internacionales de derechos humanos que ya son existentes. Estas herramientas de derechos humanos deben ser la base de la discusión de cualquier negociación multi-stakeholder. Muchas gracias, Gatitza. Pasamos a últimas dos preguntas y luego pasamos a una presentación final de Gisela y damos por cerrado el panel. Así que les agradeceríamos a los que estaban formando fila, se acerquen a los panelistas al final o durante el receso. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Bónica Arroyo, soy de Perú y soy del Observatorio de la Juventud. Muchas gracias por las palabras que han estado dando durante todas estas dos sesiones, bueno, una sesión partida en dos. Mi pregunta va más entendida del derecho a la información. Todos tenemos derecho a la información y si alguna vez, alguno de ustedes, abogados aquí, o todos somos consumidores, nos hemos dado cuenta que el derecho a la información es básico. El Estado ha tomado la batuta sobre ese tema desde hace muchísimo tiempo y es el encargado de garantizar, de alguna manera, el derecho a la información que las empresas dan a los usuarios o a los consumidores. En el marco de todo esto, personalmente, yo creo que la labor del Estado es súper ineficiente. El hecho de pedir políticas de privacidad, condiciones de uso, hace que el trabajo sea supremamente largo. Yo trabajo en un estudio de abogados y hago políticas de privacidad, redacto condiciones de uso y me demoro la vida. Además que me aburro, o sea, me pongo a leer cada cosa y digo, Dios mío, o sea, si yo me estoy aburriendo, ¿yo qué veo de esos temas? No imagino a la otra persona leyéndolos. Entonces, me pongo a pensar, y creo que esto va más del lado de los que estamos fuera del Estado. O sea, ¿qué estamos haciendo frente a esto? Yo me pongo a pensar también en otros ejemplos que se dan, por ejemplo, en el etiquetado de productos. Y hoy en día existen, por ejemplo, etiquetados de semáforos por colores. Entonces, se podrían empezar a decir que las aplicaciones buenas o positivas para el usuario podrían tener un logo verde o un logo rojo si están mal. Entonces, así le ahorramos el trabajo a los usuarios de estar leyendo políticas de privacidad o si quieren pueden revisarlas naturalmente. Pero eso resume bastante y ayuda a que sea fluido. También se pueden usar, no sé, ejemplos como los productos bio. Tienen a veces una hojita pegada o una certificación y eso ayuda al consumidor o al usuario a saber de qué trata. Entonces, el Internet está creado como algo rápido, como algo fluido. Tenemos que pensar, o sea, yo entiendo que tenemos que pensar en opciones que sean así, fluidas, rápidas, de confianza. Entonces, no sé si mi pregunta va por ese lado. No sé si se ha pensado ya o se está trabajando actualmente en tratar de buscar eficacia en información y no contratos gigantes ni políticas de privacidad de páginas y páginas que al final creo que no nos sirven. Gracias. Sí, Carnage Melon no quiere eliminar los contratos porque ninguna empresa te va a decir, no quiero política de privacidad porque obviamente las políticas de privacidad no son políticas de privacidad, son políticas que violan, que liberan de responsabilidad a la empresa. Entonces, la empresa muchas veces no va a decir, no quiero política de privacidad. Entonces, lo que están tratando de hacer es como los labels en la comida y tratar de explicar de manera sencilla el contrato. ¿No? Hay problemas porque efectivamente cuando quieres saber qué hace la empresa con tus datos o si eliminan cuánto tiempo, no se lo dicen claramente y hay toda una discusión alrededor de ese tipo de etiquetas. Hay varios estudios ya en Estados Unidos alrededor de este tema. Ahora, tú mencionaste que eres peruana, soy peruana también. Uno de los temas interesantes en las normas de protección de datos, lamentablemente, es que la norma de protección de datos está supuestamente por proteger al ciudadano para el control de sus propios datos. Pero en el Perú hemos visto que se está utilizando en algunos casos para censurar información pública. El caso reciente es el de Ojo Público, un instituto de investigación, de periodismo e investigación interesante, que está revelando una información importante de los datos financieros de los jueces. Y bueno, se está utilizando para ese caso. En ese caso hay que ver efectivamente cómo esa aplicación de la norma afecta a la libertad de expresión tan importante en países como el nuestro. Yo solo quisiera hacer un apunte, retomando la analogía de la sexualidad de la que hablaba antes. El consentimiento es ser libre e informado, si no, no es consentimiento. Entonces, desde mi punto de vista y como abogado, los contratos y términos y condiciones son fácilmente anulables porque no son ni libres ni informados. Son básicamente contratos de adhesión a lo que no tenemos de otra. No quiero extenderme mucho sobre el tema, pero nada más dejar ese principio del consentimiento libre e informado como la base para tomar decisiones. Hola, voy a hablar en portugués. Me llamo Luiz Marie Urel, yo soy del Observatorio de la Juventud, estoy aquí por el UYU y también trabajo en el Centro de Tecnología y Sociedad de la FGV, en el Rio de Janeiro. Y a mi pregunta, voy a intentar hablar devagar, yo percebi que en prácticamente todas las falas hay un aspecto de inclusión muy fuerte y de intentar abrir el leque de un entendimiento específico sobre ciberseguridad, ¿cierto? Y dentro de eso, yo gustaría preguntar, principalmente tendo en vista que ciberseguridad, por lo que ustedes hablaban, inclusive, es un tema multifacetado y que incluye diversos atores, siendo ellos atores privados, atores governamentales, atores de la sociedad civil y academia también, y usuarios, más importante. Y tendo eso en mente, yo gustaría saber cómo ustedes visualizan la elaboración de estrategias de ciberseguridad nacionales y cómo promover la inclusión de estos atores, más específicamente sociedad civil y academia, en estos procesos de elaboración, tendo en vista que, y yo hago esta pregunta porque es una realidad muy específica en América Latina, más específicamente en América del Sur, que tengo más conocimiento, de entender que existe un vías militar muy fuerte cuando se trata de ciberseguridad y asociación entre seguridad cibernética y seguridad nacional muy fuerte. Entonces, entender cómo elaborar estrategias de seguridad nacional que puedan, sí, refletir no solo el gobierno, actores privados, más importante, sociedad civil, academia y usuarios. Un approach que, por lo que estamos conversando aquí, es bastante multi-stakeholder, pero que está dentro de un ámbito bastante público y, en el contexto de América Latina, bastante governamental. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Cómo elaborar este tipo de estrategia inclusiva? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. No sé cómo exactamente, porque tal vez tienen que nacer desde el propio Estado que está dispuesto a abrir el juego de elaborar políticas públicas de manera abierta. En este caso, esa es la cultura que trata de promover este organismo internacional, el cual involucra muchos temas. Entre uno, acceso a la información. Es decir, si yo no tengo los documentos, desde antes que lo elaboren, por ejemplo, antes de elaborar un informe, hay que hacer entrevistas y saber cuál es el tema. Si no tienes ni siquiera oportunidad de diseñar el informe que es necesario y tener las distintas versiones a través de todo el proceso, es muy difícil. Ahora, segundo, es una actividad que toma mucho tiempo. Cada informe, por ejemplo, en la OECD, puede tomar dos años de elaboración y, al ser dos años, es versión tras versión y cada vez se vuelve mucho más complicado, con lo cual requiere un nivel muy alto, no solo de conocimiento, sino de tiempo, de poder seguir el debate. Entonces, a veces, ¿me entiendes? La sociedad civil no está en capacidad, tal vez... No es que no estemos en capacidad, sino que a veces no hay tiempo y no hay dinero. Y a veces hay cosas que pasan mucho más rápido. Entonces, es siempre eso... No sabría cómo resolverlo, ¿no? Pero al menos un primer paso es tratar de abrir el juego y tratar de dar acceso a la información. Lo que estamos viviendo en América Latina, y parte de la investigación que hemos hecho, vivimos una cultura del secreto, una cultura arraigada, muy fuerte en estos temas, en el cual necesitamos empezar a transparentar. Transparentar desde el Estado, no solo con solicitudes de acceso a la información, sino también con reportes, por ejemplo, informes de transparencia que el Estado publica con relación a las solicitudes de datos que hace la policía en materia de vigilancia. Pero no solo eso, también transparencia en el sector privado, porque estos informes de transparencia ni siquiera son publicados por las empresas. No entienden cuando, por ejemplo, una de las organizaciones de Fundación Carisma va en Colombia a hablar con las empresas, los ISPs, le dicen transparencia. Estás hablando de corrupción financiera. No entienden el concepto de transparencia en materia de vigilancia de las comunicaciones. Y eso puede ser una ventaja competitiva para la empresa. Para decir, yo estoy con mis usuarios, yo protejo sus datos y voy a ser transparente con el manejo cuando el tercero viene y me solicita la información. No es solo eso. Gracias. Y solo un pequeño comentario, como un tip de lo que he visto ha funcionado muy bien en algunos países de mi región, es cuando la sociedad civil se acerca a estos debates con propuestas concretas. Como muchas veces creo que en estas visiones hay cierta desconfianza, sobre todo lo ve uno con los funcionarios o con el Estado o las mismas empresas, de sentarse a hablar, porque dice, bueno, no, y si voy allá me puedo terminar comprometiendo en algo, o digamos que muchas veces no se le ve valor al debate, pero cuando llegan propuestas concretas, propuestas de redacción de temas o propuestas propositivas de regulación o desregulación, le genera muchísimo más valor a las personas que finalmente tienen que tomar las decisiones de política pública. que no lo vean simplemente como el que va a criticar, sino que si vas a criticar llegues con una contrapropuesta escrita, preparada, ayuda muchísimo a fortalecer el debate. Y bueno, yo, si están ahí en los dos, yo quiero tomarme nada más cinco minutos aprovechando para hablar de ciberseguridad en el contexto de América Latina y de pruebas empíricas sobre un informe reciente que sacamos en Derechos Digitales sobre malware en América Latina, sobre todo a partir de las revelaciones de Hacking Team. Es muy impresionante ver como casi toda la región compró software de Hacking Team o negoció con Hacking Team. Muchas de esas negociaciones no se pudieron finalizar porque salieron los leaks. Un poco de contexto, Hacking Team es una empresa italiana que vende malware muy invasivo a distintos gobiernos del mundo. En América Latina, específicamente, fueron Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá, quienes compraron licencias. Y quienes negociaron fueron Argentina, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela. Es decir, contactaron a la empresa, pero al final no se pudieron realizar las negociaciones. ¿Por qué esto es preocupante y por qué hay que hablar de esto cuando hablamos de ciberseguridad? El software que vende Hacking Team, el malware que vende Hacking Team, se llama Galileo, es el nombre comercial. Y básicamente es como tener un funcionario público detrás de nosotros, viendo todo lo que hacemos en línea en nuestros dispositivos. Y no solo eso, sino además copiándolo. Por supuesto, si tienes esta infección, no es vigilancia masiva, es vigilancia dirigida. Lo que hemos visto también es que en la región, bueno, pueden acceder a tu micrófono, webcam de forma remota, cada tecla que aprietas, portapapeles, correos, todos los audios, clics del mouse. Y entonces esto ya se mete en una cosa de nuestra libertad de expresión y de opinión. Porque cuántas cosas que no pensamos en el día las buscamos en internet, las mandamos por correo. Es decir, cuántos de nosotros lo primero que hacemos no es ver el celular al despertar. Entonces esto ya empieza a ser un ámbito mucho más privado. Nada más para dar un par de datos antes de cerrar con este panel y esta exposición. En Ecuador tenemos pruebas de que Hacking Team, el software de Hacking Team fue utilizado para espiar a Carlos Figueroa, que es un opositor político. En Colombia, gracias a las revelaciones de Hacking Team, supimos que la DEA estaba interceptando todo el tráfico de los ciudadanos colombianos. En México, 8 de cada 10 autoridades que compraron este software no están facultadas legalmente para comprarlo o para usarlo y aún así no hay controles sobre esto. En Chile, la policía de investigaciones dio un comunicado diciendo que estaba usando este software software de forma legal, pero qué casualidad encontramos también en los correos que decían que querían este software para ir más allá de lo que podían con autorizaciones judiciales. Entonces, hicimos un análisis legal, les invito a que lo revisen en nuestro sitio. Ahora mismo estamos tuiteando también esta infografía por si quieren ver más detalles. México fue el país, no solo en América Latina, sino en el mundo, que más gastó recursos en este software de Hacking Team. Y bueno, dado que en México hay una grave situación de derechos humanos y la colusión que hay entre el crimen organizado y los gobiernos, podríamos preguntarnos qué tanto de estas herramientas no están terminando en manos del crimen organizado y qué tantos efectivamente están terminando en manos del gobierno. Entonces, es un tema al que definitivamente desde Derechos Digitales nos gustaría llamar la atención, mencionar el foco rojo que implica. Del análisis legal nos dimos cuenta que salvo por México y Colombia que tienen normativas súper amplias en términos de malware. En el resto de la región, este malware, este programa Galileo, va en contra de los estándares legales de cada país. Entonces, hay que preguntarnos esto y no solo esto, sino que también Hacking Team no es la única empresa, es una industria de espionaje global. Tenemos a Packrat, que está en Ecuador, en Argentina, en Venezuela y en Brasil. Sobre todo en Argentina fue famoso por la intercepción que se hizo del fiscal Nisman, que fue el fiscal que estaba investigando los actos de corrupción de Cristina Kirchner y un día apareció misteriosamente muerto en su departamento. Encuentraron software de Packrat en su teléfono, que fue infectado por este malware. En Ecuador también ha sido utilizado Packrat para espiar en contra de opositores políticos. Finn Fischer también se encontró en México, por ejemplo. Entonces, hay que preguntarnos cuál es el rol del malware en el papel de la ciberseguridad que estamos hablando ahorita. Y dado que este es un foro multistakeholder, ¿qué responsabilidad tienen los agentes privados? Porque hace rato por parte de Google se mencionaba que está bien que a mí me den publicidad de gatitos en vez de bebés, tal vez, pero cómo este término que le están llamando ahorita en inglés el surveillance capitalism, la vigilancia capitalista, cómo empiezan a predecir, no solo recolectar datos, sino predecir a dónde queremos ir, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que queremos buscar. Cómo esto también va mano en mano con la vigilancia y el malware. Es decir, cómo esto está alimentando también a todas estas grandes empresas y al gobierno. Y en segundo lugar, qué responsabilidad va a tener Hacking Team, Finn Fischer, y el grupo de Packrat en América Latina, siendo que nuestras leyes tipifican la interceptación de comunicaciones, inclusive penalmente, pero hasta ahora no hay ni voluntad política, ni algún tipo de voluntad estatal, porque el monopolio de la coacción está en ellos, si nosotros no tenemos más que denunciar por parte de la sociedad civil, para empezar las investigaciones al respecto y que se respete nuestra privacidad. Creo que es un tema muy alarmante el saber que, después de los autoritarismos y dictaduras que vivimos en la región, pasadas o presentes, aún así haya estos abusos de este tipo de malware de espionaje, que en definitiva ha sido comprobado, ha sido una de las herramientas más poderosas para callar a la disidencia. Yo nada más quería dejarlo ahí, seguir poniendo el dedo sobre el renglón. Les invito de nuevo a ver el informe completo y todas las infografías que tenemos en nuestro twitter, arroba derechos digital, y en nuestra página de internet. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas y a los moderadores. Una interesantísima discusión y gracias por las preguntas también tan excelentes. Bueno, ahora vamos a pasar a el almuerzo, que va a ser en dos lugares. En el área de la piscina, que está aquí en este piso, cuando salgan de aquí a la derecha, y en el lobby. O sea, que van a haber dos áreas de almuerzo. Les voy a pedir que, por favor, o sea, reanudamos la sesión de la tarde a las 2 y 30, y reanudamos con el panel perspectivas de internet en Costa Rica a las 2 y 30 de la tarde aquí. Buen provecho. 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 Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.